Millones de ciudadanos en Estados Unidos podrían recibir enormes cheques automáticos de hasta 4.555 dólares en el 2023, y es que las autoridades estarían trabajando para aumentar los pagos del Seguro Social. Cada año la Administración del Seguro Social realiza una revisión del costo de vida, que es conocido como cola. Es por esto que la Senior Citizens League ha estimado que el aumento en los pagos para el 2023 será de 8.6%, lo que significa que el beneficio máximo aumentaría alrededor de 361 dólares mensuales y se instalaría en 4.555 dólares, según detalló el diario The Sun.